En este vídeo te voy a compartir una poderosa oración de Joseph Murphy con la que podrás desbloquear tu vida financiera y todas las puertas se empezarán a abrir para ti. Como ya sabes, para que tu mente subconsciente sea reprogramada tienes que aceptar como verdad las palabras. Y como esta oración está formulada por verdades eternas, impresionará nuestra mente subconsciente rápidamente para transformar nuestras vidas en todos los aspectos. Empecemos con la oración. Repite conmigo, por favor. Sé que hay una sola fuente de la que todo surge y se llama Dios. Él creó el universo y todo lo que hay en él. Dios es la fuente de mis bendiciones, ya sea energía, vitalidad, inspiración, paz, amor, belleza o la riqueza que necesito. Dios me ha dado todo en abundancia para que disfrute y prospere más allá de todas mis expectativas. La inteligencia infinita de Dios me guía a tomar la decisión correcta para que todos mis asuntos traigan ganancias. Tengo derecho a ser rico, feliz y afortunado. El dinero me llega en abundancia de fuentes inagotables. Estoy infinitamente agradecido por las riquezas divinas, que son siempre efectivas e inmutables. Ahora estoy en armonía con las riquezas infinitas de Dios y sé que estos pensamientos penetran en mi mente subconsciente. Las palabras de fe que pronuncio ahora abren todas las puertas y caminos necesarios para mi éxito y prosperidad. Sé que el Señor me guiará por el camino correcto porque yo soy su fiel siervo, vivo en la alegre expectativa de un milagro. La abundancia y prosperidad del Señor se manifestarán en mi vida por siempre. Yo soy feliz y próspero. Gracias mi Dios. Gracias. 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 Dios es la fuente de mis bendiciones. Muchas gracias. Suscríbete al canal. Bendecido día para ti. Gracias.